¿Qué es la muerte de la mujer? El asesinato de una mujer cuando es justamente por su conducción de mujer, por violencia de género, pero falta mucho y en realidad lo que falta también es que se aplique completamente la ley, falta que se terminen de aplicar las fiscalías aquí en nuestra provincia, que se dote de los recursos necesarios porque ninguna ley, ninguna legislación es suficiente si no se puede implementar, si no cuenta con los recursos necesarios. Nosotros aquí en el municipio tenemos un área que es el área de la mujer que trabaja, trabajan muy bien en forma constante con asesoramiento, con acompañamiento y se han realizado en el último año 315 consultas aquí en San Rafael sobre violencia de género, que realmente si lo promediamos es casi una por día. Y estamos hablando de consultas que muchas veces no se trasladan a una denuncia, pero si esas son las mujeres que consultaron, imagínense todas las que no han consultado y que viven con este problema día a día. Así es que seguimos viendo la necesidad y haciendo hincapié en la concientización. Tenemos que saber que esto no es un problema ajeno, privado, no es del ámbito privado. La violencia de género ya no es más del ámbito privado, es responsabilidad de todos y de todas. Entonces creo que tenemos que todos como sociedad ser parte de lo que hace falta para poder erradicar la violencia de género.